...la de Claudio Pizarro, pero el que hace goles en México siempre es Raúl Ruiz y está en la selección peruana. Ruiz Díaz, noveno gol en la temporada con la camiseta de Morelia, jugando ya clasificado a la Ligia. Morelia que zafó el descenso gracias a Ruiz Díaz, principalmente la temporada pasada. Mira que viene el arquero de los rayos. De visita frente a Necaxa. Me parece que Ruiz Díaz podría estar mejor en la selección. Está un poquito en deuda para mí, me parece. Podría rendir más, porque con lo que vemos es un gol mexicano. Va a rendir. Sí, tenemos esa confianza. Que haga más confianza. Allí agarró en la pelota. Paso horas de juego con la selección peruana. Y luego el recento, Ruiz Díaz. Ahí está, noveno gol de Ruiz Díaz. El goleador es más de un serio. No se entiende. Que jugó en Inglaterra, en Boca, en Estudiantes. Que tiene once y que juega. ¿En qué equipo? En el León. Y eso no es un parácter. A final de la Copa Libertadores. Tremendo goleador, pero Raúl Ruiz Díaz ha caído como anillo al dedo en la Liga Mexicana. Noveno gol de Raúl Ruiz Díaz en México.